¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues vamos a comentar lo que efectivamente ya era un secreto a voces y que ha sido confirmado precisamente por su protagonista. Ni más ni menos que Karim Benzema efectivamente ha reconocido que de vez en cuando le habla fuerte a Vinicius Jr. en el sentido de que le echa la bronca, que es como lo he interpretado yo, precisamente porque sabe que puede esperar mucho más de él y que es una manera de exigirle al jugador brasileño. Y con esto, en mi opinión, creo que pone punto final a todas las especulaciones, rumores, comportamientos que se ha podido malinterpretar con respecto a cómo trata Benzema a Vinicius Jr. En mi opinión, creo que aquí no hay historia ni hay drama. Vinicius sabe que Benzema está muy por delante de él a nivel de experiencia, a nivel de edad, a nivel de números, a nivel de títulos, a nivel de goles. Y lógicamente, Vinicius sabe que si hay alguien de quien aprender en el Real Madrid ahora mismo, a falta de Cristiano, es Karim Benzema. Karim Benzema siempre va a estar ahí para ayudar a Vini. Vinicius, por supuesto, ya lo ha demostrado, le ha ayudado todo lo que puede. En mi opinión, creo que le falta ser un poco más generoso con Vini, a veces también, pero creo que no debe haber ningún tipo de drama y ningún tipo de controversia al respecto. Ellos se saben, ellos se conocen, ellos se respetan. Y evidentemente, cuando Benzema dijo lo que dijo fue precisamente porque se cabreaba y le cansaba que Vinicius tomara tan malas decisiones, cuando en realidad él tiene el potencial suficiente para jugar en el Real Madrid, tomar mejores decisiones y además triunfar. Es más, en mi opinión, creo que a día de hoy Vinicius Jr., el potencial y la perspectiva de futuro que tiene es la de incluso poder superar a Karim Benzema si lo hace bien y sigue con esta racha buena en la que ha entrado ahora con sus dos goles al Liverpool y en los que quizá podría ser no un oasis en el desierto, sino convertirse en rutina. Evidentemente, el partido frente al FC Barcelona yo creo que es el que le va a confirmar como que está en una buena dirección o que todavía tiene mucho camino por delante y muchas cosas que trabajar. Pero en cualquier caso, yo creo que hace muy bien Benzema en explicar todo esto porque para todavía, si alguno hay por ahí que lo ha interpretado mal, yo creo que ya debería quedarse contento con esta explicación de Benzema, dando a entender que Vinicius siempre será un gran jugador, que tendrá una muy buena relación para él, pero que todavía seguirá echándole la bronca cuando se merezca una reprimenda porque no lo ha hecho bien. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturamFan.